...sobre este tema del IVA, sobre este impuesto, dicen que es ampliación del impuesto a los servicios virtuales. Ya está al otro lado del teléfono Alejandro Reyes. Alejandro, buen día, gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial, un gusto estar con ustedes para explicar este tema que nos es tan oportuno. Alejandro es un parlamentario jovencito. Ale, es tu primera gestión parlamentaria, ¿no? Esta es tu primera experiencia. Sí, así es. Es mi primera gestión parlamentaria. Yo vengo de las plataformas, vengo de la lucha en la calle. Venimos de construir una alternativa política, que es la de comunidad ciudadana. Y, bueno, muy feliz de empezar mi labor legislativa, justamente como diputado joven y con un sueño, ¿no? El de construir una Bolivia diferente, una Bolivia que sea más inclusiva y, por supuesto, mucho más justa. Ale, ¿cómo? Porque tú pensabas cuando saliste a las calles bajo el nominativo de las pititas, ¿estabas pensando llegar al parlamento o no? Bueno, yo fui candidato el 2019 por Comunidad Ciudadana. Fui candidato también el 2020, obviamente. Pero también fui parte de las plataformas, como tú decías, ¿no? Hemos estado en una lucha permanente desde el 2016. Estoy conversando con Alejandro Reyes, diputado. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora te escucho, te escucho. Se perdió por un momento el audio. Adelante, Alejandro. Bueno, como te comentaba, nosotros desde las plataformas soñábamos con una alternativa diferente, con una renovación política que la fuimos construyendo después con Comunidad Ciudadana. Entonces, en ese sentido, ya fui candidato el 2019, el 2020 entré al parlamento y ahora nos toca esta gran oportunidad, pero también difícil a la vez, de construir una alternativa, de ser una oposición a este gobierno y, por supuesto, ser la voz de la gente que ha votado por nosotros y que está esperando renovación. ¿Te sientes mellado, te sientes ofendido cuando te dicen pitita? No, todo lo contrario. Yo soy parte de las pititas, como soy parte de las plataformas. No podemos borrar un pedazo de la historia que a este país le ha entregado una renovación política que ha hecho que se respete la votación popular del 2019 después de un gigantesco fraude. Para mí no es ningún insulto, para mí no es ninguna ofensa. Todo lo contrario, es parte de lo que ha sido mi historia como caminante político y, por supuesto, va a ser parte de lo que va a ser mi carrera política y de la construcción de todos, porque no podemos borrar la historia que hemos tenido, no podemos salirnos y no podemos tratar de terminar con algunas etapas. Es una etapa que hemos tenido que es parte de la construcción y también parte del aprendizaje. Estoy conversando con Alejandro Reyes, joven diputado nacional de Comunidad Ciudadana. En pocas palabras, a ver, resume a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y refrescales la memoria que hicieron los pititas en el 2019, querido Alejandro. Bueno, los pititas son el denominativo que nos puso Evo Morales a esa protesta de 21 días donde la gente salió a hacer respetar la votación popular y, como lo dijo él en persona, con pititas, con llantitas, con cositas, nos pusimos en la calle y logramos hacer respetar la votación popular. Fueron las pititas, fueron esos denominativos diminutivos que hizo Evo Morales que lo sacaron del poder en este caso, que, por supuesto, hicieron respetar la votación popular. Entonces, yo creo que son ellos, además, en conjunto con la ciudadanía, con las plataformas, que nos encontramos en la calle prácticamente para hacer respetar la votación. Creo que no podemos nosotros negar un espacio temporal y, por supuesto, histórico que hemos tenido protagonismo tanto los jóvenes como la ciudadanía. Estamos conversando con Alejandro Reyes. Él no está en la pantalla. Obviamente está en la calle. Le estamos robando estos minutos preciosos. Así que no le estamos mostrando en la pantalla. Alejandro, lo que ocurrió en noviembre, tú que estás ahora en el Parlamento y seguramente has analizado con más calma, lo que ocurrió en noviembre del 2019, ¿fue un golpe de Estado como que de posesionar al gobierno? Por supuesto que no. Ese es el intento de cambiar la historia que tiene el oficialismo y, por supuesto, Evo Morales. Lo que ha sucedido en noviembre del 2019 es que ha habido un fraude monumental, grosero, que ha sido, por supuesto, denunciado a nivel internacional, donde existe un informe de la OEA, donde muestran la manipulación dolosa de las actas del TREP. Entonces, lo que hemos tenido ha sido un fraude que ha posibilitado que la gente salga a la calle a hacer respetar su voto. Ha sido el propio Evo Morales ante el cerco de la ciudadanía que él ha producido su propia renuncia, ha salido del país escapando y, por supuesto, se ha dado una transición constitucional ante el vacío de poder que ha generado Evo Morales, que ha intentado generar el MAS, haciendo y produciendo las renuncias de la señora Salvatierra, Medina Sely, de la Presidencia y de la Cámara de Diputados, y que ha posibilitado una transición constitucional llevada a cabo por la señora Janine Áñez. Entonces, no podemos hablar de un golpe de Estado cuando ha sido un fraude el causante de la manifestación autoconvocada de la ciudadanía que quería que se respete su votación, que quería que se respete el voto soberano y que ha hecho que Evo Morales dé un paso al costado en su autoritarismo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un intento que tienen ellos de cambiar la historia, de lavarle la cara a Evo Morales a su partido después de un fraude denunciado a nivel internacional y que, por supuesto, ahora ellos tratan de cambiar la historia para viabilizar seguramente más adelante una posible candidatura de Evo Morales y cambiar la historia. Estoy conversando con Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana. Gracias, Alejandro, por esta entrevista. Cambiando de tema, a ver, ayúdanos a entender, tú estás ahí en el Parlamento Nacional sobre este proyecto de ley que envió el Ministerio de la Presidencia para modificar el impuesto al valor agregado. En el artículo 1 dice, la presente ley tiene por objeto ampliar el alcance del impuesto al valor agregado modificando la ley número 843. Más abajo, dentro del artículo 2, el inciso 1 dice, los contratos de obras de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza realizada, consumida, utilizada o explotada en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. El impuesto también alcanzará los siguientes servicios digitales previstos desde el exterior. Intermediación en compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza, suministro, descarga, streamings y transferencia por cualquier otro tipo de tecnología, de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos, suministro de software, almacenamiento, plataforma e infraestructura informática, distribución y publicidad por cualquier soporte de medio digital, cualquier otro servicio digital no contemplado en los numerales anteriores. Se entiende, dice que el servicio digital es consumido, utilizado, prestado o explotado en el Estado Plurinacional de Bolivia cuando la transferencia, descarga o recepción mediante internet u otra tecnología se realiza un dispositivo del usuario con una dirección ta, 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 ta. A ver, ¿en qué consiste esta ampliación del impuesto al valor agregado, querido Alejandro? Ayúdanos a entender para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el intento del gobierno de ponerle parches a la economía ante su incapacidad de generar una política clara con respecto a la reactivación económica. Lastimosamente, este proyecto de ley que busca pasar o ponerle un impuesto extra a los servicios digitales está yendo pues a contracorriente de la historia y por supuesto del mundo. ¿En qué sentido? Cuando el mundo entero está marchando hacia la gratuidad de los contenidos especialmente educativos, nosotros le estamos poniendo un impuesto. Hay que entender que en este país ha sido muy difícil digitalizar las transacciones, digitalizar los servicios, digitalizar la banca y por supuesto hacer que el usuario se acostumbre a utilizar las plataformas de internet. Por otro lado, estamos viendo que la ASFI, que es el regulador bancario, en vez de regular y defender al consumidor, se encarga del monitoreo y el espionaje de las cuentas de los privados. Entonces, ellos están viendo cuáles son los movimientos transaccionales y se encargan de elaborar este tipo de base de datos para así tener una base de contribuyentes posibles. Por otro lado, hemos visto que estas empresas multinacionales que tienen sus aplicaciones funcionando en Bolivia han producido empleo o autoempleo en un momento de crisis económica que el gobierno, ya sea de transición o este actual gobierno, no ha podido generar empleo. Le hablo de pedidos ya, Yaigo o Uber, que generan autoempleo que han permitido que muchas familias afectadas por el tema de la crisis económica o del desempleo puedan generar sustento para sus familias. Entonces, con este impuesto lo que vamos a hacer es encarecer más los costos y probablemente los vamos a volver a sacar al desempleo. Por otro lado, este gobierno ha prometido que iba a tratar o iba a hacer que la educación sea gratuita por las plataformas digitales. En este caso, lo que está pasando es que tanto el Zoom o las plataformas que producen estas aulas virtuales van a tener también otro costo. tendrían este impuesto que quitaría la gratuidad cuando este gobierno ha prometido la gratuidad para los estudiantes. Finalmente, lo que hace es entregarle un doble impuesto al consumidor. ¿Por qué? Porque uno cuando contrata su servicio de Internet de Entel o Access o cualquiera de las empresas, ya está pagando un impuesto. Ahora le estamos poniendo otro impuesto, un segundo impuesto cuando usas los servicios digitales que te proporciona tu espacio de Internet, en este caso tu banda ancha. Entonces, lo que estamos viendo es que este gobierno está totalmente a contrasentido, está dándole un impuestazo a la gente cuando ya no tiene ni qué comer, cuando ya no tenemos, estamos dejando de trabajar o estamos dejando prioridades por el tema de la salud, por el tema de que las familias están pasando por un desempleo muy grande y lastimosamente este gobierno indolente lo que está haciendo es eso, llevarlos aún más, ahorcar más, presionar tributariamente más a la gente que apenas está pudiendo subsistir y lastimosamente estamos yendo a contrahistoria. Cuando tiene que haber gratuidad en los contenidos, tanto educativos o de streaming, el gobierno lo que está haciendo es ponerle un doble costo para sacarnos otra vez de la era digital. Estoy conversando con Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana. Las autoridades de gobierno, al igual que parlamentarios como el diputado Omar Yucra, de la bancada del MAS, han tratado de minimizar y de tratar de hacernos entender de que este impuesto al valor agregado por el consumo de los programas digitales no va a afectar al país. Nos han tratado de hacer entender de diferente modo. ¿Tú crees que es así, que no es tan como lo estás pintando tú, querido Alejandro? Por supuesto que no. Es parte de la mentira. Es parte de la mentira. Para cazar un impuesto a las transnacionales, estas empresas tienen que estar constituidas en el país. Tienen que tener una radicatoria, una dirección física en el país. Y cuando uno toma el taxi, le puede decir, lléveme a BOA, ¿no es cierto? Porque es una empresa constituida en el país, propia de este Estado. Pero no le puede decir, lléveme a Netflix o lléveme a Zoom o lléveme a YouTube, porque esas empresas no están en el país. Entonces, no se les puede tasar un impuesto. No se les puede cobrar un impuesto. Lo que van a hacer es cobrarle el impuesto en la transacción al usuario. Entonces, es parte de la demagogia, de la mentira que tiene este gobierno para decir que le van a cobrar a las transnacionales. Las transnacionales no están en este país. No le pueden cobrar el impuesto a ellos. El impuesto lo vamos a pagar nosotros como usuarios, como ciudadanos bolivianos y, por supuesto, como gente que consume estas plataformas de Internet. Ahora dice el gobierno que ellos no van a grabar, por ejemplo, al Internet gratuito que da. Y cuando dicen damos Internet gratuito, yo lanzo una carcajada. Especialmente cuando han señalado que el gobierno está entregando plataformas para la enseñanza virtual en nuestra educación. Yo te puedo decir con propiedad de que esas plataformas no funcionan y que los maestros se han dado modos para utilizar un determinado Zoom donde tienen que pagar y pagar al Internet para tener ese Zoom. Entonces, es simple señalar que el consumidor final indudablemente es el ciudadano que utiliza la tecnología hoy en día todos los días, querido Alejandro. Por supuesto, el ciudadano es el que utiliza, el ciudadano es el que no está beneficiado porque tenemos el Internet más caro de la región. Además, hay que acotar eso porque lastimosamente el satélite está brillando por su ausencia como chatarra espacial y no nos ha facilitado ni nos ha abaratado los costos de Internet. Entonces, estamos pagando un Internet caro, un tributo, y ahora queremos encima ponerle un doble tributo. Cuando estamos en un momento de pandemia, cuando la gente no tiene trabajo, está haciendo o ahorcando sus finanzas para tratar de pagar y ahora tenemos que sustentar este Estado sobreburocratizado y que, por supuesto, no tiene la capacidad de generar empleo o políticas claras para la economía y, por supuesto, la salud. Estamos pagando nosotros el gasto de este Estado. Estamos conversando con Alejandro Reyes, el exdiputado de Comunidad Ciudadana. Ahora se ha dicho que este proyecto de ley ha quedado en suspenso ahí en el Parlamento, querido Alejandro. Así es, están dando un paso atrás porque creo que la presión ciudadana ha sido muy clara. No podemos permitir este impuestazo porque afecta directamente al consumidor, afecta directamente al ciudadano. Y también han sido los sectores, como la COP, que se han manifestado en contra porque entienden que esto nos va a afectar a todos los bolivianos y no le creen la mentira, la demagogia a este gobierno porque no saben ni siquiera excusar un proyecto de este tipo. Han sido las propias metidas de pata tanto de diputados como de gente del Ejecutivo Nacional que no ha podido justificar el porqué de este impuesto y que, por supuesto, saben que es un sinsentido, es un contrasentido a la historia y que la gente no les va a creer esta demagogia. Aquí tengo una proyección, ha sido una proyección a vuelo de pájaro. A ver, si hoy estas plataformas tienen un costo, empezarían a tener otro costo. Por ejemplo, el Zoom que hoy cuesta 104 bolivianos estaría costando 117.8 bolivianos ya haciendo cálculos, querido Alejandro. El Spotify que cuesta 69 bolivianos con 50 centavos costaría 78.5. El Netflix que tiene ya mucha gente, el Netflix que cuesta 96.7 bolivianos costaría 109 bolivianos. Ahora, para muchos, mucha gente dice, oh, tener el Netflix es de la gente que tiene mucha plata. ¿Cuánta plata gasta la gente comprando videos? Videos. ¿Cuánta plata gasta al mes comprando videos? Y la gente ha optado por tener Netflix y pagar un solo costo al mes, ¿no? Y si hoy cuesta 98, 96.7, costaría más o menos 109. El Premium que utilizan también muchos, 47 bolivianos, empezaría a costar 54. Esto más o menos es una muestra, ¿no es cierto? El Facebook que nos cuesta 7 bolivianos empezaría a costar 7.90. Esta es una muestra más o menos de que el costo final indudablemente lo va a pagar el consumidor. ¿Qué dices, Alejandro? Alejandro. Así es, es correcto. Tal vez estamos fallando con los porcentajes porque el costo tal vez es un poco mayor, pero hay que entender que nosotros los consumidores vamos a pagar este impuesto y por otro lado el gobierno una vez más justificando lo injustificable están llamando a la piratería, a la chutería, porque en este caso cuando hablan de plataformas gratuitas o otras formas de internet o de plataformas como hemos escuchado varios diputados del movimiento socialismo están llamando pues a la piratería porque están buscando o seguramente favorecer al mercado negro en este caso cambiando los IPs o cambiando la forma de transacción comprando cuentas chutas que es típico de este gobierno ¿no es cierto? Cuando nosotros más bien deberíamos tratar de formalizar nuestra economía formalizar el consumo para que no estemos pues con este tipo de accionar y como tú decías comprar un video pirata cuesta 10 bolivianos etcétera pero se hace un costo mayor cuando uno consume en mayor cantidad entonces este gobierno no tiene un norte en el tema económico lo que aplica son parches y lastimosamente eso es lo que estamos sufriendo y padeciendo los consumidores y los ciudadanos bolivianos Para un mejor ejemplo Alejandro a ver en el tema educativo con este tema de las plataformas ¿de qué manera afectaría estas modificaciones en el IVA de este impuesto? Bueno todos los alumnos los colegios pasan clases por la plataforma Zoom esta plataforma va a tener un costo extra es un costo directo al que paga el Zoom en este caso pueden ser los maestros o pueden ser los padres de familia o los colegios cosa que se va a ver reflejado también en un aumento porque alguien tiene que pagar este impuesto no es que esta plata o este dinero que se recauda sale del aire ¿no es cierto? alguien siempre tiene que pagar este costo extra ya sean los padres de familia en sus cotas ya sean los maestros descontándoles de sus ingresos o ya sean los colegios cuando van a necesitar un mayor costo de sus servicios ¿no es cierto? van a aumentar el costo de sus servicios porque alguien tiene que pagar ese costo extra entonces este gobierno no está calculando que ese costo extra desata una cadena de costos alternativos y costos extras también en la educación cuando estamos en un momento de pandemia y el gobierno se ha encargado de decir por su propaganda pública de que iba a ser gratuita la educación de que se iban a encargar de la gratuidad y de la calidad de la educación ahora le estamos poniendo un impuesto que lo van a pagar ya sea los colegios los padres de familia o los propios alumnos agradezco mucho Alejandro Reyes diputado de comunidad ciudadana un joven diputado que está ahí en el hemiciclo parlamentario en el hemiciclo la educación que estáis que estáis